Nosotros con esto, con este proyecto, lo que queremos generar es una política de salud que apunta a un derecho que tiene cada persona, que es el de disponer de su historia de salud, el disponer de su historia clínica en el momento que la requiera. Pero no solo por la persona, sino también por el sistema de salud. La historia clínica o la historia de salud hace al ser, hace al individuo, hace a cada persona y hace a que el sistema de salud mejore, hace a que a un médico pueda saber a quién tiene enfrente ni bien se presenta, porque al tenerlo online, al tenerlo directamente, poder acceder a todo su historial no solo de salud de internación, sino de salud mental, de salud física, de datos que se han ido recabando de los distintos efectores de salud, puede dar una mejor atención al paciente. Quiero hacer dos menciones especiales a dos personas que realmente han sido los artífices de este proyecto de ley con el acompañamiento de todos quienes me acompañan en la mesa. La primera es el licenciado Marcelo Carrascal, que es el jefe de informática de la parte de informática del Hospital Castro Rendón, que no puede estar el día de hoy porque está enfermo. Y a Silvina Dewey, que es mi asesora, que fue quien contactó a todos y cada uno de las personas con quienes fuimos hablando. Gracias por ver el video.